Beato Miguel Pro nació el 13 de enero de 1891 en Zacatecas, México. Desde pequeño fue virtuoso y alegre. Entró en el noviciado jesuita a la edad de 20 años. Fue exiliado durante la Revolución Mexicana, ordenado en Bélgica en 1925 a la edad de 36. Regresó a México en 1926 sabiendo que la iglesia era perseguida y corría grave peligro. Ejerció un intenso ministerio bajo la persecución hasta que en 1927 fue acusado falsamente de estar involucrado en un atentado contra el dictador. Antes de que lo fusilaran, perdonó a los verdugos, murió y como muchos otros mártires mexicanos, gritando Viva Cristo Rey.